Música Les damos la bienvenida a un trocito de nuestra vida, de nuestra televisión pública. En ella les vamos a contar cómo este centro de día de mayores de Almonte se enriquece cada año y lo hace gracias a esa programación activa, porque es una programación activa que tienen en el municipio. Vamos a conocer toda esa programación de manos de su trabajadora social, además activa y comprometida con el centro. Victoria, yo no sé cuántos años llevas aquí. Buenos días. Buenos días. Pues llevo, si mi memoria no me traiciona, unos caminos de los 16 años ya aquí en el centro. Y bueno, en total llevo una trayectoria profesional de unos 30 años ya. Ante en Sevilla y desde hace unos 15-16 años aquí en mi pueblo, en el centro de Mayore. Y hoy vamos a hablar, quizás, corríjame si me equivoco, porque esto es una conversación y además para informar a toda la ciudadanía, Almonte, El Rocío y Matalascañas. Quizás estamos en el año que más cursos, más talleres está ofreciendo este centro de día. Porque habéis ido sumando, yo me acuerdo hace 7, yo también tengo ya unos años, nos vamos saliendo canas juntas. Me acuerdo de cuando anunciabais talleres y teníais 6, 7 talleres, que ya es una odisea. Porque poner en marcha un taller, contar con una programación y luego el compromiso que tenéis en Almonte es increíble por parte de nuestros mayores. Hay jóvenes que quisiéramos estar, o sea, increíble. Pero este año podríamos decir que tenéis una programación la más extensa conocida. Pues sí, exactamente, tenemos funcionando y ocupadas, tenemos funcionando 10 talleres y 230 plazas distribuidas en los 10 talleres. El esfuerzo es brutal, tanto por parte de la Junta de Andalucía, porque no deja de ser un esfuerzo económico considerable arrancar, contratar a monitores cualificados para impartir toda esta variedad de talleres ocupacionales, pero por otro lado, y afortunadamente en una época en la que los recursos públicos son muy escasos y muy difíciles de encontrar y de darles continuidad, también estamos contando con gente altruista, con gente que tiene los conocimientos y la capacidad de saber transmitirlos y vienen aquí y se ofrecen, mira, que yo sé hacer tal cosa y puedo colaborar en tal. Y en este sentido tenemos, por ejemplo, Antonio Malagón, que es licenciado en Historia, profesor del Instituto de Toda la Vida, que nos está dando un taller de Historia Contemporánea, que empezó un poquito antes de Navidad y, bueno, empezó con 3, 4, 5 alumnos, tiene ya más de 20 alumnos, ¿sabe? Y él, con su tiempo, con su conocimiento, pues porque ha querido, le dedica al taller una hora y media, dos horas a la semana y es una actividad regular del centro. Esta sí que está abierta a que si alguien no se ha enterado y quiere participar en este taller, son los jueves por la tarde a las 6 y media. Puede venir y sumarse a esta iniciativa que nunca está de más, repasar la Historia Contemporánea, porque creo que la repetimos más de lo que nos damos cuenta. La vida es cíclica. ¿Cuántos talleres actualmente están en activo en el centro de día? Mira, actualmente tenemos 10 talleres y tenemos el de Inteligencia Emocional y el de Activa tu mente, que va muy bien para prevenir el deterioro cognitivo que se produce con el estrés, con el paso del tiempo, con la vida que tenemos tan mecánica, tan rutinaria y en ese taller de Activa tu mente, que va sobre todo de fortalecer la memoria, ese taller los lunes y también tenemos plazas libres para si alguien más se quiere incorporar. Son talleres casi completos, pero bueno, unas cuantas gente más podríamos sumar, pero tampoco muchas más, porque los talleres están todos funcionando y están funcionando muy bien. Tenemos Tai Chi, que es uno de los talleres estrella, porque esa actividad física va muy bien para los mayores y hemos tenido que hacer dos grupos porque es que no nos cabían ya ni de lado. Tenemos otro que también nos para de crecer, que es el taller de Escritura Creativa, donde se reúnen mayores de todas las edades, de todos los currículos formativos, digamos, que hay gente con muy poca formación, gente con mucha y gente con formación no reglada. Esto es una diversidad curricular que lo único que aporta es riqueza. Y la gente escribe unos textos, unos artículos, unos relatos. Cada semana el profesor de este taller es Miguel Ángel Aragón Mejía. Y bueno, este taller para mí es el niño bonito, ¿no? Porque es un taller muy creativo, muy divertido, muy interesante para ellos. Y está funcionando fenomenal. Tenemos otro clásico, que es el taller de Cerámica y Manualidades, y este lo da Ana Periane. Y también, este son tres horas, este está reventando de gente. Y también queremos, cuando ya se termine, hacer una exposición con todas las cosas que han hecho a lo largo del curso. Tenemos, es que tenemos todo, vamos a morir de éxito. Tenemos el de nuevas tecnologías, tenemos a los mayores que se vienen con sus móviles, con sus tablets, y están aprendiendo a optimizar el uso que hacen de un smartphone, por ejemplo. Y está funcionando muy bien. También tenemos lista de espera para entrar. Tenemos, en otro ámbito de nuevas tecnologías, nos vamos a lo súper clásico, como es el taller de bolillos. Que tenemos unas mujeres que hacen unas obras de arte increíbles, unos encajes, unos bolillos, unas cosas que, bueno, yo me quedo muerta porque yo para eso no estoy dotada, pero no dejo de reconocer que eso es... Es una profesión, incluso en nuestro pueblo. Eso es artesanal, eso tiene un meritazo increíble. Y también queremos hacer una exposición que recopile todos los trabajos que son trabajos de profesionales. O sea, es una cosa increíble. Tenemos también el de baile, que el de baile los viernes por la tarde, y este funciona desde las seis y media hasta las ocho. Pero a partir de las ocho ellos tienen su equipo de música con su pen, con su música enlatada, y se quedan aquí y bailan lo que quieren, el bar está abierto para ellos, se van cenados cuando a las diez y pico para allá, para su casa. Y en este bar, que empezó con unas cuantas parejas, pues nos estamos dando cuenta que aparte de pareja, vienen gente, lo que se llama una single, vienen muchos hombres, incluso de otros pueblos, vienen mujeres. Y me parece que hay que divulgar esto porque puede ser una lanzadera social para la gente que está sola y aburrida en su casa. Pues ese día rompe un poquito la zona de confort, se viene al centro, conoce gente, baila, se toma una tapa y una copa. Y no sé, es muy terapéutico, participa en este taller y lo hago público para que todas las personas que se encuentran solas o solos puedan venir y compartir un rato con amigos y con amigas. Y no sé si se me olvidó alguno, bueno, el de bolero, el de bolero también es una línea que he comentado antes de personas que se ofrecen desinteresadamente, lo da María José Periane y es un taller para enseñar a bailar bolero que no es tan fácil como parece, tiene sus pasos, tiene su dificultad y tiene su conocimiento previo. En este hay cuatro parejas y se podrían acoger o venir algunas más también al taller de bolero. Y ya con esto le he dado un repaso a todo, pero voy a presentaros a Luife Barrueta, que es este compañero que tengo aquí a mi lado, que se nos ofrece, igual que Malagón nos da el taller de historia o María José Periane, el de bolero, él se nos ha ofrecido para darnos un taller de inglés, que es la novedad en nuestro centro en 2019, desde un nivel más o menos básico hasta un nivel experto. Como no sé nada de inglés, porque yo di francés en mis tiempos, me considero analfabeta funcional en este ámbito, yo voy a pasar directamente con el profesor que lo va a impartir, que es, como digo, Luife Barrueta. Bueno, pues vamos a conocerlo. Gracias por ofrecer la oportunidad y porque seamos el escaparate a anunciar estos nuevos cursos en el municipio. Bueno, gracias por estar con nosotros. Bienvenido a este ratito de televisión, Luis. Y cuéntanos, profesor de inglés, cuéntanos acerca de esa motivación, qué le trae aquí al centro de día. Bueno, básicamente yo he estado dando clases desde el año 92, básicamente en Madrid a empresarios y a diferentes tipos de instituciones gubernamentales, públicas, la empresa privada. Y hace poco me mudé aquí a Almonte y estoy en proceso de lanzar una página web y tengo una plataforma donde he desarrollado diferentes cursos. Y quiero poner a disposición todos esos cursos que he desarrollado a la gente de Almonte. Yo siempre creo que hay que devolverle algo a la sociedad. Entonces vamos a ofrecer no solamente la posibilidad de dar clases presenciales, sino también clases online para aquel que no tenga tiempo, que tiene familia, que se le hace un poco difícil, pues va a tener también esa posibilidad y de manera gratuita. Bueno, ¿cuántos alumnos podrían o alumnas podrían estar en esta clase de inglés? No sé, o qué día podríamos decir que se podría hacer, si sería una clase semanal, quincenal. No sé, ¿cómo has pensado esa aportación lingüística en el centro de día? Hombre, a mí me gustaría que fuesen por lo menos dos días por semana. Si hubiese la posibilidad de un tercer día sería lo mejor. Clases de una hora son bastante buenas, una hora y media es lo que yo considero ideal para una clase de inglés. Y las clases que se hagan online, pues eso sería conveniencia del alumno. Yo hago algunos webinars durante la semana y sería convocar a las personas a que a cierta hora del día, pues se conecten y la clase que no puedan asistir también se le puede mandar grabada a través de WeTransfer, simplemente se baja en el archivo. O sea que no hay excusa para no aprender. Para no aprender. Luis, habrá gente que diga, wow, inglés, inglés. De hecho, yo creo que a muchas chicas y chicos nos ha pasado, que hemos dado inglés en nuestras formaciones académicas, pero luego no se utiliza, se pierde muchísimo. ¿Hay que tener algún nivel para que nuestros mayores, mujeres y hombres, vengan a esta clase? ¿O qué hace falta para aprender inglés aquí en el centro de día de mayores? Yo creo que lo único que se necesita es la motivación. En algunos casos, pues, lo hacemos por razones profesionales. En el caso de los mayores serán por cuestiones más bien personales, ¿no? El inglés está aquí para quedarse. Entonces, cualquier app que abramos necesita entender algo de inglés. Yo creo que nunca es tarde para aprender. Aunque sean cosas muy básicas, como decir buenos días, algún tipo de vocabulario, nunca viene mal. Por lo menos así cuando estén con los nietos pueden fardar un poco de lo que saben, ¿no? Sí, claro, entenderlos. Y hasta viajar, que, bueno, en el centro de día de mayores aquí se viaja muchísimo. Y cuando, por ejemplo, vamos a Portugal, todo es en inglés. O sea, que es una herramienta que es necesaria para nuestro municipio de Almonte. Bueno, pues, ¿dónde se pueden apuntar? ¿Cómo las mujeres y hombres que nos estén viendo y quieran venir a apuntarse a inglés? ¿Cómo lo hacen? Pues, tienen que venir aquí al centro en horario de oficina y tanto con la directora Nati Cortés como conmigo se van apuntando. Y cuando tengamos un grupito, pues, vamos a arrancar con ese taller y con Luife. Increíble. ¿Qué te parece si aportamos además valor a esta entrevista y terminamos con algún contenido en inglés? Vamos a terminar con alguna palabra. Es decir, no solamente estamos dando la información, sino le vamos a enseñar a toda la audiencia cómo nos podemos despedir en inglés, por ejemplo. Bueno, ha sido un placer. Espero que ustedes puedan venir a mis clases y aprender algo. Como dije antes, no es demasiado tarde. Estamos aquí, estamos esperando por ti. Muchas gracias. Me lo puedes devolver en francés, ¿eh? Merci. Si es que estamos aquí de un idioma, gracias chicos, gracias. Un placer.